TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Fiesta de la chileridad fue evaluada positivamente por organizadores y emprendedores. Con casi 13.000 hogares encuestados, se cerró en el Maule la aplicación de la ficha FIBE a damnificados por el segundo temporal. A pesar de los varios accidentes en la provincia, los indicadores son mejores que el año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5 en la televisión abierta. Además, por cable operadores y variadas plataformas que permiten la televisión digital. Pasemos de inmediato a los contenidos. La fiesta de la chilenidad nuevamente contó con gran cantidad de público. Emprendedores de todos los rubros ofrecieron productos y servicios. El ambiente fue seguro, limpio, agradable. La comunidad de Linares también disfrutó y los visitantes. Las fiestas patrias, con un fin de semana largo, generaban grandes expectativas a los emprendedores de la comuna. Hubo un mediodía con lluvia, pero finalmente el recuento es positivo. Señalar que este balance oficial, de acuerdo a las cifras oficiales de Carabineros, tuvimos más de 120.000 personas durante estos cinco días. Se reunieron 150 kilos de alimentos en donaciones. Recordar que esta fiesta tuvo el componente de ser solidaria. La zona de Juegos fue realmente un éxito novedoso en este año 2023, la extensión de calle Independencia, desde calle Manuel Rodríguez hasta calle O'Higgins. En cuarto lugar, en total fueron 217 puestos de artesanía, gastronomía y bebés vestibles, incluyendo a dos locatarios de las cámaras de turismo, tanto de Lancoa como del río Achigüeno. La fiesta es una buena oportunidad para mostrar a Linares, a sus artesanos, sus paisajes y fomentar el turismo tan afectado por los temporales. Principios básicos que se nos indicaron desde el día 1, desde el año 2017, cuando partió esta idea, que hoy día se transforma en un mega evento, en un ambiente seguro, limpio y familiar. Es ahí donde centramos la energía, donde nos hemos enfocado en cada uno de los detalles de planificación. Es un trabajo bastante complejo, la verdad, bastante ardo. Tuvimos poco tiempo, como bien se ha dicho, para poder resolver, pero estamos muy contentos por los resultados y contentos también por la gente y por todas las familias que pudieron disfrutar de este tremendo evento. En esta oportunidad, la fiesta de la chilenidad tenía un componente solidario para ayudar a mitigar los daños de las emergencias climáticas. Es sumamente importante, como iniciativa inicial, iniciar este trabajo de apoyo para los operadores turísticos, ya que están muy complicados y ha sido el municipio, a través de la Oficina de Turismo, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, instruyó por nuestro alcalde, de iniciar este trabajo a corto plazo, que era rápidamente otorgar estos puestos medianos, actualizar el catástrofe, buscar vía de financiamiento, y luego iniciar un trabajo de invitar a la región y al resto de las regiones a visitar Linares. El público asistió en gran cantidad a los cinco días que estuvo activa la fiesta. Un buen ambiente familiar que contó, además, con muchos visitantes. Respecto del año pasado, estas fiestas pátrias dejaron un balance algo más positivo en cuanto a víctimas fatales de accidentes de tránsito en el Maule. Un fallecido se registró por esta causa en el largo fin de semana. Una víctima fatal dejó el fin de semana largo de Fiestas Patrias 2023, cifra inferior a los cuatro registrados el año pasado en el Maule. Precisamente, el fallecido corresponde a un peatón impactado luego de una colisión de dos vehículos en el cruce semillero Hierbas Buenas. Tenemos que lamentar una persona que falleció, a pesar que es una cifra alentadora que disminuyó un 75% el índice de fatalidad en la región, tenemos una persona que falleció. Además, se disminuyó un 33% el índice general de accidentes de tránsito. Este fallecimiento se registró en la comuna de Hierbas Buenas, en la provincia de Linares. Desde el viernes 15 y hasta el martes 19 de septiembre, 91 siniestros viales ocurrieron en la región, con 53 detenidos por conducir en estado de ebriedad. 11.050 controles, los que se derivan en más de 8.600 controles vehiculares y más de 2.300 controles de identidad asociados también al control de personas y al control de vehículos. En la región del Maule, asociado a labores de tránsito, existieron más de 1.700 carabineros desplegados de las distintas rutas y más de 500 vehículos también enfocados, vehículos policiales, enfocados en el control de tránsito. En tanto, en los más de 11.000 controles, se detectó a 9 conductores bajo efecto de las drogas. En conjunto con carabineros, logramos sacar de circulación a 15 conductores que estaban conduciendo bajo la influencia del alcohol u otra droga, evitando potenciales siniestros viales con trágicas consecuencias. Nuestros operativos siguen realizándose todos los meses, todas las semanas con carabineros, en puntos estratégicos en donde han sido identificados que los siniestros viales han tenido principalmente alguna relación con el consumo de sustancias. A nivel nacional, las víctimas fatales registradas fueron 25, 15 menos respecto al año anterior. Bueno, en el Maule los números fueron mejores, pero uno se queda con la sensación de que si elimináramos los excesos de velocidad y la conducción tras haber bebido, tendríamos cifras muy positivas. Veamos la provincia donde hubo varios accidentes, incluido un fallecido. Los accidentes de tránsito marcaron nuevamente el fin de semana largo. En la provincia, la noche del viernes, un vehículo volcó en la avenida León Bustos al llegar a la exterior norte, dejando dos personas lesionadas. Esta vez tenemos un volcamiento de un vehículo menor, el cual traía dos ocupantes de sexo femenino, las cuales ya están siendo atendidas en el hospital de Inés. La noche del sábado en el sector de Varagruesa, una motocicleta y una camioneta colisionaron resultando herida la acompañante del motociclista. Mientras ella era atendida, el conductor huyó con la motocicleta. La misma noche del sábado, pero en el kilómetro 3.8 del camino a Hierbabuenas, un taxi volcó, siendo asistido por otro taxista. Yo venía en tránsito desde Hierbabuenas, cuando se corta la luz, en un momento pegó un pestañón y al llegar acá a la intersección me di cuenta que el móvil estaba dentro del canal. Y ahí me detuve, fui a ver al colega y el colega estaba consciente, estaba bien, pero no había forma de sacarlo. Así que ahí di aviso y gracias a Dios los bomberos y todos los colegas llegaron rápido. Alrededor de las 6 de la mañana fuimos despachados a una clave 1041, la cual correspondía al volcamiento de un vehículo menor, en el cual el conductor refiere que se habría descompensado, resultando sin mayores lesiones aparentes. ¿Una sola persona lesionada que fue el conductor? Correcto, una sola persona lesionada, la cual sería el conductor, fue liderada por bomberos y entregada a personal del SAMU para recibir las atenciones correspondientes. Lo más grave ocurrió el lunes 18 de septiembre en el cruce de la ruta L11 con Semillero, en el límite entre la comuna de Colbún y Hierbas Buenas. Una colisión entre un furgón y una camioneta dejó como fallecido un pasajero del furgón. En este llamado tenemos un accidente vehicular del tipo colisión de dos vehículos menores. Los involucrados son una camioneta en donde todos sus ocupantes resultaron ilesos al momento. Ellos deben contratar lesiones en el Hospital Base de Linares. Y los ocupantes del furgón, los dos ocupantes, fueron trasladados lesionados al Hospital de Linares. Y el tercer ocupante del furgón también, el estado en calidad de fallecido. Estas emergencias amargaron las celebraciones de fiestas patrias. Carabineros investigan motivos y responsabilidades. Entregando las informaciones a través de TV5. Con casi 13.000 hogares encuestados, se cerró en el Maule la aplicación de las fichas FIBE a damnificados por el segundo temporal. Se confirmaron más de 35.000 personas afectadas por el fenómeno climático. Se completó el proceso de aplicación de fichas FIBE en las zonas damnificadas en el Maule por el segundo temporal y desborde de ríos de mediados de agosto. Un total de 12.966 hogares encuestados. Y confirmada la cifra de 35.349 personas con afectación de enseres y viviendas. Ha concluido un proceso inédito en nuestra región del Maule de aplicación de la ficha básica de emergencia a todas aquellas familias que tuvieron afectación por este segundo frente de mal tiempo. Casi 13.000 fichas fueron aplicadas en las 30 comunas de la región. Toda ficha FIBE que se busque ingresar con posterioridad al 14 de septiembre deberá ser avisada por los equipos municipales. Gran equipo de funcionarios públicos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y funcionarios de diversos servicios públicos y los municipios en terreno pudieron realizar esta encuesta para que las familias tuvieran a tiempo los pagos del bono de recuperación y el bolsillo electrónico de emergencia. Con Senapred se coordinó apoyo aéreo para llegar en linares, por ejemplo, a zonas aisladas. Iniciamos ahora un proceso de excepcionalidad de aquellas familias que por alguna razón no fueron encuestadas y en coordinación muy estrecha con cada uno de los municipios vamos a llegar a todas esas familias que pudieran estar aún pendientes. Queremos entregar ese mensaje a las familias que vamos a continuar pendientes de esta emergencia para que todos puedan recibir los beneficios. El fin de la ficha FIBE es catastrar información relevante en un periodo de emergencia decretado para lograr entregar datos fidedignos y proceder a las ayudas y bonos de recuperación. Tantos días de fiesta dejamos de mirar el entorno, pero hay que volver a nuestro día a día. Vamos a terreno con Gabriel Morales que nos va a contar qué pasa con los combustibles que venían en alza. Hola, Gabriel. ¿Qué tal, Raúl? Claro, las benzinas, bueno, están todos a la expectativa respecto a la variación que pudiese presentarse hoy, pero fíjate que no hay, por lo menos para los próximos días, variación en el tarifario de los combustibles. Así que, según informó la INAP, en horas de esta tarde, tanto las benzinas de 93, 95, 97 diésel e incluso el GLP de uso vehicular mantienen las mismas cifras, mantienen los mismos números, algo que es relativamente positivo para los conductores. Consideremos que, por ejemplo, durante la semana pasada hubo un alza bastante importante de un promedio de 30 pesos por litro en las benzinas. Así que esto claramente generó algo de malestar en algunos conductores, especialmente en quienes trabajan en la locomoción colectiva diariamente. Claramente esto iba a ser algo perjudicial, pero por lo menos para esta semana, según informó la INAP, en horas de esta tarde, no hay variación en el precio de los combustibles. Así que es una noticia por lo menos favorable. Esto, recordemos, tiene validez por siete días, a contar de este día jueves. Jueves y hasta el próximo día miércoles, cuando ya debería llegar, nos están saludando acá afuera en la calle, cuando ya debería llegar el próximo informe. Durante la tarde del próximo miércoles, recordemos que siempre la INAP emite su boletín informativo todos los días miércoles y los días jueves ya se hace válido el lobo tarifario. En este caso, ya antes de despedirnos, Raúl, en horas de esta tarde, desde hoy miércoles, la INAP informa que no hay variación en ninguno de los combustibles, sea 93, 97, diésel y GLP mantienen el mismo tarifario para los próximos siete días, hasta el próximo día jueves, cuando ya se entregue el nuevo valor en el precio de los combustibles, esperando que por lo menos se mantenga, igual que esta semana, y no se presente un nuevo alza. Con esto me despido, Raúl. Vamos a volver contigo en el estudio. Hasta la próxima. Entregando todas las informaciones a través de TV5, todo lo que va a hacer en el Maule Sur, usted lo sabe. Hasta diciembre se aplica la encuesta ENUS 2023 sobre seguridad pública. En el Maule, en las nueve comunas donde se aplica, una de ellas es Linares, y ya se han superado más de la mitad de las muestras. Permanecen la seguridad pública y la delincuencia como uno de los temas recurrentes de las prioridades ciudadanas, y por ello, las personas manifiestan sus impresiones respecto de su percepción sobre la materia. La delincuencia va a seguir y va creciendo mucho más, pero he visto alta vigilancia, sí, veo que hay alta vigilancia, y eso es bueno, para darle más confianza a la gente acá en Linares. Y para sistematizar datos, es que se está aplicando la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana ENUS, que a la fecha cubre más de un 51,7% de la muestra. Se han logrado un poco más del 50% de la muestra. Quiere decir que la comunidad maulina está respondiendo, y eso es muy significativo para la valiosa información que entregan, la que será fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. Abarca nueve comunas en Maule, entre ellas, Linares, San Javier, Parral y Cauquenes. El avance de la encuesta de seguridad ciudadana en nuestra región nos tiene muy contentos. Ayudarán a mejorar la seguridad del barrio, la comuna y nuestra región. La encuesta se ejecutará hasta diciembre de este año, para luego tener sus resultados en 2024. Este domingo, a las 12 horas, Deportes Linares va a Concepción por el sueño de mantener la división. Quedan cuatro partidos. Es obligatorio ganar mínimo dos, y de ahí depende de otros resultados. Bueno, de local o de visita, hay que ir por el triunfo. Deportes Linares está en el último lugar de la tabla de posiciones de la segunda división con 18 puntos. Quedan cuatro partidos, 12 puntos. Para mantenerse en la división debe desplazar a dos, y para esto debe conseguir a lo menos seis puntos o nueve puntos, dependiendo de los resultados de otros partidos. Cada uno es una final muy importante para nosotros, para mantenerla en la categoría. Creo que, obviamente, siempre el que viene es el más importante de todos, y tenemos que hacer todo para traer los tres puntos a casa. Estamos trabajando súper bien, creo que ha sido un buen comienzo de semana. Ojalá lo mantengamos así y podamos, como digo, traer los tres puntos y seguir peleando. No hay margen para errores, hay que dejar todo en la cancha. Sin duda, el partido pasado nos sirvió mucho, nos llenó de mucha energía, ya que lo necesitábamos hace tiempo. Un partido que es muy importante, una de las cuatro finales que nos quedan. Así que ahora esperemos que sea una linda semana y a presentar lo que se nos viene el fin de semana. No se pueden desperdiciar oportunidades. La jugada buena es la que termina con la pelota en la red. Muy buena vuelta, la verdad que pudimos disfrutar algo con nuestra familia en este 18 de las fiestas, así que de vuelta ya en las prácticas y pensando en lo que es Concepción este fin de semana. Este domingo en la región del Bío Bío, Deportes Linares se enfrenta a Concepción. Los cuatro partidos restantes son una oportunidad valiosa de sumar puntos. Linares va a Concepción a rescatar puntos. Ahora, post Fiestas Patrias en TV5 Noticias, les presentamos el informe y pronóstico del tiempo preparado con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está Linares, mínima 8, máxima 16, con chubascos. Salimos a caminar por el Maule, Talcacauquénes, Parral, mínima 8, máxima 16 y con chubascos. Con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga nuestra sintonía. Visite www.tv5.cl e infórmese de muchas cosas. Que estén bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.